Azul, Ronald Vargas Blanco. ¡Listo! 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 ¡Mau! 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 ¡Listo! ¡Demostra! ¡Bola! Luis, 2 coca, está ganando a lucha. Boa! Boa! Luis, está ganando 2 coca, Luis. Relaxa, rota un poco. Rotas un poco, Luis. Rotas un poco, está ganando a lucha. Está muy bien, la caja está bosta. Ya va no bosta. Listo, calma Luis. Trabajo, ruta un poco. Hop, hop! Sipule. Boa! Listo. Listo. Vamos a hacer pas mal. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Se finaliza el combate.